Chihuahua, el exsecretario particular y de educación durante el gobierno de César Duarte, Marcelo González Tachiquín, fue capturado por agentes de la Fiscalía General del Estado en su casa del fraccionamiento Cerradas-Cimarrón. El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, confirmó que el también exsecretario particular de Duarte y exdirector de pensiones del Estado en su gobierno, fue capturado en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de peculado, librada por un juez común. Sin embargo pidió esperar a la audiencia de control de detención y formulación de imputación en las próximas horas para definir las causas penales en las que se encuentra involucrado el exfuncionario. González Tachiquín fue detenido en el exterior de su domicilio hace unos minutos en un fuerte operativo de agentes que participan en la llamada Operación Justicia para Chihuahua, puesta en marcha. En la actual administración, sobre la última dependencia a su cargo, existen tres averiguaciones por desvío de recursos por las que han ido imputados otro exsecretario, Ricardo Yáñez Herrera, dos exfuncionarios más de la misma, dos exfuncionarios de la secretaria de Hacienda y el exsecretario general adjunto del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez, sujeto a medidas cautelares en Chihuahua. Además existen dos investigaciones más referentes a la descentralizada Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, que estuvo a su cargo durante su gestión como titular del ramo. Agentes del Ministerio Público Estatal a cargo del proceso de detención del proceso exfuncionario dieron a conocer que fue ingresado al penal de Aquiles Erdán esta noche para ser puesto a disposición del juez que lo requiere en las primeras horas del miércoles, a fin de que se valore la legalidad de su detención y se proceda a la imputación de cargos.